Unos vencieron, otros lo perdieron todo. Unos eran gigantes, otros los vencieron. Muchos vieron milagros, otros destrucción. Unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos. Cada uno de ellos fueron parte de grandes historias, en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? Jonás 3, del 6 al 10. ¿Quién es? Es el rey de la ciudad de Nínive, una ciudad llena de mucha maldad y pecado al cual Dios envió a Jonás a predicar sobre el arrepentimiento. Fortalezas, humilde, arrepentido, influyente. Debilidades, pecador. Enemigo, Jonás. Aliado, Dios, su pueblo. ¿Qué aprendemos de él? Atendió el mensaje enviado por Dios con el profeta Jonás y como líder obligó a su pueblo a arrepentirse de sus malos caminos y a reconocer a Dios como el único y verdadero. Por eso Dios tuvo misericordia y perdonó a la ciudad de ser destruida. Resultado. Vencedor. Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo, lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica. Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica.